Por Capricornio, por Capricornio, porque yo estaba loca por bajar para acá, para el dique, pero en sentido general, en sentido general, porque estoy muy contenta, voy a, después que salga esta entrevista, voy a dejar mi OnlyFans, tú la sacas a la una de la tarde, a la una de la tarde, atención, hasta las cinco de la tarde, lo voy a dejar gratis, y le voy a regalar un video.